Muy buenos días, buenas tardes amigos y amigas de la prensa. Desearles unas felices fiestas patrias. Como ha sido el objetivo del presidente Juan Orlando Hernández en estos cuatro años, las fiestas patrias se celebran a lo grande. Y para ello, a través del Comité Nacional de Prevención y Movilizaciones Masivas CONAPREN, hemos establecido un dispositivo que estará en vigencia a partir de mañana a las 7 de la noche hasta el día viernes, cuando concluyan todas las actividades, no solo en la ciudad capital, sino que a nivel nacional. Para CONAPREN es importante que se dé a conocer a ustedes todas las medidas de prevención, de atención y de respuesta que se pueden necesitar en el transcurso de los desfiles patrios, que con mucho fervor los jóvenes de diferentes institutos y otras instituciones estarán participando el día 15 de septiembre. Decirles que se están tomando en consideración todos los dispositivos de las diferentes instituciones para garantizar una pronta atención en caso de ser necesario, y por eso nos acompañan los miembros de CONAPREN, empezando por el Cuerpo de Bomberos, por la Cruz Roja, por la Cruz Verde, también tenemos a la Policía Nacional, FUSINA, que estará integrado, las Fuerzas Armadas, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en el caso de Tegucigalpa, al igual que la subsecretaria de Prevención, la licenciada Alejandra Hernández, que está encargada de todo este dispositivo de las Fiestas Patrias, al igual que el licenciado Ferit Bacha, director del Instituto Nacional de Juventud. Para el Gobierno de la República es de suma importancia que la ciudadanía sepa cuáles van a ser las medidas y es por eso que deseamos desde hoy socializarlas. Ha sido el deseo del Presidente de la República que el pueblo hondureño pueda disfrutar en paz, en tranquilidad y sobre todo poder ver a sus hijos y familiares dar ese espectáculo en beneficio de la patria en estos 196 aniversarios de independencia. manifestarles que todo el dispositivo de seguridad que se estará desarrollando en ocasión de las Fiestas Patrias en todo el país es un dispositivo que de mañana, como lo ha dicho el señor Ministro de COPECO, se estará realizando a partir de las 7 de la mañana, de las 7 de la noche. Es así como estaremos cerrando algunas calles las más próximas al Estadio Nacional. Pero a partir de las 10 de la noche ya estará cerrado todas las áreas que convergen a ese lugar y desde las 4 de la mañana cerrado desde el Prado, el puente a desnivel del Prado, luego desde la primera avenida en el sector de Comayabuela, en el sector de lo que es el puente de la isla también es área donde va a estar totalmente cerrado. de igual manera todas las calles que convergen al Boulevard Suyapa, desde Bacredomatic, Antigua Televisentro, hasta el Estadio Nacional. Por lo tanto, advertimos a los conductores buscar rutas alternas, ya que vamos a estar brindando esa seguridad y prevención en esos lugares que ya les mencionamos. De igual manera, los centros educativos que van a participar en el desfile van a avanzar en tres bloques. El primer bloque ubicado desde Plantas Tropicales del Boulevard Suyapa hasta Asomplafa. Y desde luego hay cuatro calles que van a estar totalmente cerradas por la presencia de los estudiantes. El segundo bloque desde la altura de Boulevard Suyapa por Radio América hasta el Hotel Clario. Va a estar totalmente cerrado. Y finalmente, donde le hemos mencionado, desde el Hospital Escuela hasta Antigua Televisentro, Bacredomatic, todas esas áreas van a estar totalmente cerradas. Así es que pedimos a los conductores buscar rutas alternas. Queremos mencionar a todas las personas que van a participar en estos desfiles y que van a ingresar al estadio, que se van a realizar minuciosos registros y controles para no permitir que ninguna persona ingrese con armas de fuego, arma blanca, ni ningún elemento que puede ser utilizado como objeto contundente que puede ser capaz de generar lesiones a todas las personas que van a estar, sean estudiantes, maestros, padres de familia, que van a estar disfrutando de esta verdadera fiesta cívica. Así es que hacemos un llamado a todos los hondureños, un llamado a todos los capitalinos que puedan asistir a todos los desfiles en el marco de CONAPREM, todas las instituciones de seguridad, vamos a estar garantizando que todo se pueda desarrollar en completa armonía, en completa paz y tranquilidad. Así es que desde mañana vamos a estar en este dispositivo de seguridad a partir de las 7 de la noche. A través del gobierno de la república y la alcaldía municipal siempre estamos listos y pendientes de todos los vendedores ambulantes, por lo que la alcaldía ha definido unos puntos en el corredor de todo el boulevard Suyapa donde serán 6 puntos. Estos puntos serán controlados por 142 personas involucradas de parte de la alcaldía municipal y la policía municipal. Estos puntos serán, en el antiguo parqueo de Química Dinam, tenemos también por la zona de Ipsa, también por la vivienda. Estos lugares se podrán ubicar unas 50, 60 vendedores ambulantes, por lo que se le permitirá el ingreso a este sector a partir de las 4 de la mañana y serán ubicados según como el personal que tenemos disponible los vaya ordenando. Queremos decirles a todas las personas que alrededor del estadio y en las aproximaciones no se permitirán, por lo que les pedimos que no se vayan a instalar en esos sectores, sino que esperen a los personales que tenemos designados para que los sean reubicados. Me da mucha alegría poder reiterar esta invitación a nivel nacional de que las fiestas patria 2017 es una fiesta cívica de patriotismo llena de identidad nacional, que hacemos un llamado a toda la población. Hemos visto cómo las diferentes medidas de seguridad, contingencia, son para facilitar todo este tipo de acciones, pero que lo que va a brillar es el civismo, es cada una de las participaciones, desde los más pequeños, niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, hombres, mujeres, y una invitación desde el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para que cada uno de los sectores pueda involucrarse. Hemos visto en los últimos días algunos operativos bandera, hemos destacado en este año algunos de nuestros símbolos patrios y algunos de nuestros próceres, tanto como ser Francisco Borazán, podemos mencionar a Lempira, también lo que es nuestra Guacamaya y también José Silvio del Valle. Pero lo importante es que todos podemos en nuestras casas poner su bandera, en cada una de sus oficinas podemos también hacer una decoración como lo hacíamos en los centros educativos. Y copiemos ese ejemplo que nos han dado nuestros antecesores y que debemos cultivar día con día. Que sea Honduras la que brille el 15 de septiembre y todo el mes patrio, que a una sola voz podamos también cantar todos y entonar nuestro himno nacional con respeto, que podamos fomentar, que podamos acompañar cada una de las actividades que en todo rincón del país se están desarrollando. Y que aquellas personas que lo quieren ver en casa se puedan reunir también, que sea un espacio de convivencia, que sea un espacio para fomentar una cultura de paz y decir que Honduras está primero que nada. Así que esa es la invitación que les deseamos, invitamos no únicamente en las calles y en los lugares que se van a desarrollar a nivel nacional, el Estadio Nacional también aquí en la capital es ese escenario donde vamos a tener a los diferentes colegios que vamos a poder transmitir otras actividades culturales, novedosas, bailes, la música, destacando todo el talento catracho hondureño que nosotros tenemos. Así que esa fiesta está a pocos días, a pocas horas, y no podemos dejar de mencionar que Honduras a una sola voz es lo que debe de perdurar frente a todos. Muchísimas gracias por podernos atender esta invitación y estamos trabajando para ustedes. Reiterarle a la ciudadanía que el deseo del presidente Juan Orlando Hernández es que todos los hondureños, en especial los capitalinos en el caso de Tegucigalpa, puedan asistir a presenciar estos actos cívicos, estos buen esfuerzo que ponen todos los jóvenes a nivel de la ciudad capital y en otras ciudades del país para demostrar ese patriotismo que está vivo en Honduras y que necesitamos seguir heredando a nuestras próximas generaciones. Reiterarles de que las calles que van a estar siendo habilitadas para que la familia pueda asistir desde la calle del Hospital Escuela hacia el Estadio Nacional. Todo ese tramo va a estar abierto, al igual que el estadio va a estar dispuesto para los capitalinos que quieran acompañar a sus familiares y presenciar todos los actos que están programados para que hagamos una celebración a lo grande de estos 196 años de independencia. agradecerle a los medios de comunicación por su gentileza en poder comunicarle a la población que estaremos dispuestos a través de CONAPREN con todos los dispositivos y medidas de atención y prevención y seguridad para que cada quien pueda disfrutar en paz, en tranquilidad este fervor patrio. Muchísimas gracias.